Hola, buenas tardes, muchas gracias a Decide Madrid por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Se basa en un centro cívico, una casa de la cultura, para potenciar lo que es el entorno del barrio del planetario, junto a Legazpi, en el distrito de la Arganzuela. Es que es una pequeña biblioteca con una oferta cultural, potenciar la asociación, la participación, que cada vez es más escasa en los barrios nuevos y que pensamos que tiene que tener una especie de discriminación positiva los barrios nuevos, residenciales, y es nuestra propuesta hacerlo. Es la número 3666 y les pedimos que nos voten. Muchas gracias.